Siento poder, siento autoridad, me siento violento, déjame dar la luz Mensaje para Ansel Rulay, Ansel Rulay y Belbo Flow y Danny Beats Ustedes son dueños de los máster de esa canción, la original, la que va a dar duro Ustedes son los que tienen que negociar con la diquera, ustedes averigüense su porciento primero, ustedes Ustedes, y la mayoría de los porcientos deberían buscárselo ustedes Los publishing, de esa canción, es lo muy importante No digan, no que me dieron un 30%, no confundan los publishing Tan publishing y tan los writers, entiende, ok, que son dos diferentes vainas Que cuando te dicen, no a mi me dieron un 20%, pero de que te dieron un 20% De los writers, de la escritura, porque tú escribiste la canción, eso es tuyo No, te dieron, dime que te dieron un 20% de tu escritura y un 20% de tus writers De esa canción, boom El que hizo la pita, ahora batalla Dalu, cállate Tali Viene un momento, cállate Tali Siento poder, siento autoridad, me siento violento Déjame dar la luz, espérate El venezolano que hizo eso Es dueño de la pita, significa, no importa si es un nuevo máster Él es dueño de 50% de la escritura de la pita Y 50% dueño de los fucking publishing Ese maldito productor, coronó por vida, coño Mierda, coño Mierda, coño A mí me encantan estos momentos, Padalu En mi país, ahora mi mito, lo que hay es un tro de liebre Cazando, cazando, cazando código Cazando flow, cazando saoco Cazando Protéjanlo de ustedes, coño Protéjanlo de ustedes, coño Que yo lo amo Los otros ya me preguntaron los fucking ¿Hasta cuándo el sacrificio? Te voy a responder aquí mismo en este live Hasta que me muera, manito Hasta que me muera Porque yo soy patriota, coño Yo amo mi país Yo veo el dolor Tú sabes cuando yo me enamoré de mi país, ma La primera vez que yo me pegué en la República Dominicana Con que viven los taggers Como es, ¿qué fue? Que Chael todavía no era Chael Tú me entiendes, tú altita Tú eres tú altita, tú me entiendes, Leo Ni se sabía de Leo ni de nada Yo lo que vi, un tro de tigres Yo, Frank, él estaba ahí Como estos tigres se sacrificaban, loco Se sacrificaban, loco Y me enamoré, loco Porque no hay muchos recursos Y le ha Oye, del lodo ustedes sacan diamantes Del lodo ustedes sacan diamantes Entonces, ustedes a veces también son el enemigo De la altita De pingas Que yo, como un tigre, como yo, como tal Y que lo que hace es defender su país Ustedes, algunos de ustedes me crucifican, loco Pero, ¿por qué no hablamos de los tigres Que ustedes no se atreven A llamarlo abatido? Vamos a suponer Vamos a hablar de un muerto Que ese sí está abatidísimo Noriel Ese no, ese está blandino Ese no está abatido Ese sí está abatido Yo estoy controversial, manín Yo soy ¿Qué tú me estás hablando de chisme? Nigga, esto es publicidad ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Esto se llama publicidad gratis Yo hago mi lío, manito Y me sube el algoritmo De la música mía La gente se entera quién yo soy, manito Y cojo más fanático Y más view ¿Cómo eso me conviene? Yo soy dueño de todos los masters míos ¿Cómo no me conviene ese lío? Mamá huevo Y siempre ha Siempre ha hablado con base y fundamento Yo nunca le he hablado mierda Le dije a ustedes que fulano era esto Sale a los par de meses Primero dice No, tal, esto no eres, esto no es mamá huevo Sale la verdad Que fulano le hizo esto a esto Sale la verdad Que fulano es loco Un asqueroso no sirve Sale la verdad Le estoy dando la luz ahora Estos momentos Yo no le estoy tirando a nadie Estos momentos de aprendizaje Estos momentos de aprendizaje